Mataron, mataron un inocente, volando él se fue Mataron, mataron un inocente, volando él se fue Pues ya lo mataron, su cuerpo se encargado Y el enemigo seguía disparando Sus padres lloran, se meñorra a su hermano Y sus amigos, yo quiero haber parado Tito, Andrés y Otoña se fueron Es este mundo que se convierte en infierno Paloma blanca que ya no nos une Es este mundo lo controla el que sube Mataron, mataron un inocente, volando él se fue Mataron, mataron un inocente, volando él se fue Dios te perdón, pero también te lo voy a quitar Y si tú matas, también te matarán Dios te perdón, pero también te lo voy a quitar Y si tú matas, también te matarán Oye mi Dios, para la guerra por favor No queremos muerte, no queremos matar Todo en la vida viene por un motivo Y es difícil conseguir un buen amigo Él se fue, ya no existe Mi corazón se encuentra ya muy triste Le rego a Dios que estés tú en la gloria Tu corazón estará en mi memoria Y me pregunto, ¿por qué mi gente se está acabando? La vida es una y la vivimos matando Recuerda el juicio se estará acercando Eso es así Y me pregunto, ¿por qué mi gente se está acabando? La vida es una y la vivimos matando Recuerda el juicio se estará acercando Eso es así Mataron, mataron un inocente, volando él se fue Mataron, mataron un inocente, volando él se fue Esos linditos sufren, al saber que la diosa él se fue Esos linditos sufren, al saber que la novela él se fue Esos linditos sufren, al saber que muchos amigos se cayeron